Bueno, conversadito pues, con la gran misión, viva Venezuela, mi patria querida. Bueno, aquí tenemos la explicación, los ocho vértices, para que ustedes allá, todos los cultores y cultoras, hasta en el último rincón del último pueblo, del último barrio, de la última ciudad, tomen nota, se incorporen directamente, allá en los consejos comunales, se activen los comités de cultura, nos vayamos articulando para la jornada que arranca el 2 de marzo, todo el mundo pendiente. Aquí está el equipo promotor de arranque, parte de ellos, lo juramente, en el acto hermosísimo, pues, del pasado viernes, aquí está, bienvenidos, conversaditos, mire, están apretaditos ahí, Iván Pérez Rossi, Ana Cecilia Loyo, Javier Marín, Ligia Amaranta, yo no sabía que tú llamabas Ligia, Amaranta Pérez, Lisbea Villalba, Noel Márquez, Luisana Pérez se encuentra convalesciente de una fractura, nos mandó un videito por ahí, ya lo vamos a poner de saludo. También está Francisco Pacheco, el gran Pacheco, Benito Iradi, y no están presentes, por razones de salud, Sol Muset, mi saludo a Sol, y Juan Escalona, del movimiento Corazón Llanero, también parte del equipo promotor, Ernesto Villegas Poljap. Yo creo que podemos arrancar, yo creo que pudiéramos arrancar el conversadito cantadito, ¿qué nos trajeron por ahí? Veo un cuatro, una tambora y varias gargantas. Arranca, arranca, vamos a ver. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Gracias a la providencia, demos los venezolanos, que en odio a este ser humano, para nuestra independencia. Gracias a la providencia, demos los venezolanos, que en odio a este ser humano, para nuestra independencia. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Yo le doy gracias a Chávez, doy gracias a Nicolás, por unir a los cultores en un lazo de amistad. Yo le doy gracias a Chávez, doy gracias a Nicolás, por unir a los cultores en un lazo de amistad. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Esta sala está repleta de mi gente, de mi pueblo, orgullosa y amorosa de su tierra y de su suelo. Esta sala está repleta de mi gente, de mi pueblo, orgullosa de su gente, de su alma, de su ciencia y de su suelo. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Celebremos este encuentro de cultura popular. Viva mi patria querida, viva mi patria querida, viva el pueblo y su cantar. Celebremos este encuentro de cultura popular. Viva mi patria querida, viva el pueblo y su cantar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Qué canta Ernesto, qué canta Ernesto de verdad, porque lo necesita la cultura popular. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Canto viva Venezuela, con el alma y con mi voz, con mi amor para Luisana y amor a Cecilia Torres. Canto viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Canto viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. ¡Huya! ¡Huya! Conversadito y cantadito, bueno. De verdad esto es una belleza. Yo tengo aquí los ocho vértices. Creo que pudiéramos compartirlo en la pantalla. Los ocho vértices que ya comenzamos a andar. Los difundimos el viernes, el sábado, el domingo. El primer vértice, culturas de Venezuela en movimiento. Regístrate y participa con la cultura. El segundo vértice, economía para las culturas. Produce con la cultura. El tercer vértice, educación para las culturas de Venezuela. Fórmate con la cultura. Cultura, el cuarto vértice, más infraestructuras para la cultura. Rec de casas viva Venezuela. El quinto vértice, culturas de Venezuela para todo el mundo. Cultura sin fronteras. Sexto vértice, sistemas de reconocimiento y seguridad social. Aplausos y vida digna. Suena bonito, ¿verdad? Séptimo vértice, más patrimonio cultural, raíces firmes y en crecimiento. Y el octavo vértice, culturas en comunicación permanente. Hagamos viral la cultura. Hagamos viral lo nuestro. Ocho vértice, que resumen todo el tremendo esfuerzo para la gran misión Viva Venezuela, la gran misión del alma nacional, del ser nacional, de la diversidad de nuestro ser, tanto de nuestras raíces como de todo el proceso de encuentro, mestizaje, interculturalidad, etcétera, etcétera. Todo el proceso que, como hemos venido diciendo, forma parte de la batalla más importante que se está dando en esta época. Yo lo decía, allí, como reflexión, el mundo tiene, y lo escribí, lo escribí y me lo traje. Se los voy a leer porque lo escribí pensando en este programa. Dos grandes crisis, la crisis del cambio climático, grave, una emergencia climática. Algunos dicen que irreversible. Yo pienso con el favor de Dios que la humanidad podrá hacer algo para mitigarla. Y el otro es la crisis cultural. Dice este escrito, esta crisis del cambio climático, pareciera ya irreversible. Es consecuencia del orden reinante, unipolar y colonialista, que se ha desarrollado durante siglos explotando la vida animal y la del planeta. Por eso es tributaria de una segunda crisis, mucho más profundo que es la verdadera causa del colapso mundial. Estamos hablando de la crisis cultural, ética, espiritual, que nos ha llevado al borde de la deshumanización. El resultado de esta debacle son sociedades, son las sociedades impedidas, disfuncionales, desculturizadas, donde impera el egoísmo, el egocentrismo, la indolencia, la indiferencia, el individualismo, el supremacismo y el afán de dominación que ha saturado la historia de los viejos y vergonzosos colonialismos esclavistas y genocidas que padecieron nuestros ancestros, hasta la vileza del neofascismo moderno. No obstante, esta crisis que es cultural, compañeros, compañeras, cultores y cultoras, a diferencia del cambio climático, sí se puede revertir, sí la podemos revertir y pasa por la reafirmación y potenciación de nuestra condición creadora. El primer paso es armarnos del entusiasmo para fortalecer lo que somos y buscar el nosotros, el encuentro, buscar para llevar adelante la batalla contra la ignorancia, la banalidad propias del sistema de propaganda y alienación que quiere arrebatarnos la ternura, la dignidad, el sentido de pertenencia y la capacidad de imaginar mundos nuevos. Basta con que se encienda la chispa del alma y de la conciencia para que todo lo demás salga de la oscuridad. En Venezuela encendimos esa luz de la conciencia. La nuestra ha sido desde siempre y con más vehemencia desde hace 25 años. Una rebelión contra la desculturización nacional y en consecuencia hemos propiciado el renacimiento del nuevo ser nacional. Nuestra batalla ha sido principalmente simbólica y consiste en reivindicar el ser que somos, una nación multiétnica y pluricultural, como nos definimos en el preámbulo de la constitución escrito de una sola pieza por el poeta Gustavo Pereira. Así que la gran misión Viva Venezuela nace en un momento no sólo de Venezuela, no sólo de América Latina y del Caribe, sino de la humanidad. Para desde Venezuela rescatando lo nuestro, rescatando nuestros valores y llevándolos a su máximo nivel exponencial, nosotros también darle ejemplo a los pueblos hermanos y a los pueblos del mundo que es posible un renacer de la humanidad para vivir en comunidad y vivir en paz. Esa es la reflexión para el nacimiento de esta gran misión. Ah, Ernesto, ¿qué dices tú? Conversadito, ¿qué dice Benito? Conversadito, presidente. ¿Qué dice Ana Cecilia? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, antes de darle la palabra a los cultores, que son los verdaderos protagonistas de esto, yo quería añadir a sus palabras, presidente, una reflexión muy breve. Usted nos decía en algunos de estos encuentros que esta gran misión venía a ser antídoto y vacuna, ¿verdad? Antídoto frente al envenenamiento de la desculturización o de la aculturación. Y vacuna para que no nos muerda ese vampiro de la desmemoria del ser sin raíces. Pero yo añadiría una cosa, presidente, que es que esta gran misión que están haciendo también es vitamina, porque le inyecta fuerza y energía al alma nacional, como la han inyectado en estos días hermosos los cultores y las cultoras que han aceptado esta invitación a conformar este equipo promotor y todas estas actividades que hemos venido realizando estos días. Esta gran misión, presidente, convoca al alma nacional, convoca y moviliza a nuestro pueblo en toda su dimensión cultural, social, comunitaria. Y la respuesta que desde ya está dando nuestro pueblo no solamente es acompañar, sino participar, Ernesto, es participar. Estos días han sido de una gran conmoción positiva porque este mensaje está llegando a la conciencia nacional, a nuestro pueblo, a los cultores, a las organizaciones de base, a los consejos comunales. Y estamos totalmente seguros que este mensaje está potenciado y cada día nos estará dando mayores niveles de resultados, de organicidad, de compartir esa grandeza que significa nuestra identidad nacional, esta nación pluriétnica, multicultural, pero en revolución, siempre en revolución. Y entender que solo es a través de la revolución bolivariana liderada en su inicio, en su génesis por el comandante Hugo Chávez y en continuación por su obra al presidente Nicolás Maduro como podemos nosotros garantizar la permanencia de nuestro pueblo en el tiempo, enfrentando los procesos de neocolonización, enfrentando los procesos que pretenden distorsionar el alma de los pueblos. Así que todos unidos. Y para eso quiero pedir una bulla fuerte que se oiga en todo el país que estamos decididos a avanzar en este compromiso a que nos convoca la historia nacional. ¡Que viva Venezuela! Bueno, fíjate entonces en el vértice número uno. ¿Verdad? Ahí tenemos un conjunto de acciones muy importante, la primera de todas ya anunciada, que vamos a preparar en las plazas Bolívar de los 335 municipios del país, ¿correcto? Aunque hay muchas más plazas Bolívar que en los municipios. Por lo menos en los 335, arrancandito, ¿verdad? Entonces convocar a todos los movimientos culturales, a todos los cultores, a todas las cultoras, a todos los grupos y manifestaciones de la cultura popular, tradicional, de nuestra cultura, para la jornada de registro, censo e inscripción de la gran misión Viva Venezuela del 2 de marzo, sábado 2 de marzo, al 20 de abril, sin falta allí. Vamos a hacer el registro completo para poder tener un mapa bien trabajado, pues, bien precisado, con detalle y poder trabajar con ese mapa de aquí en adelante. Están convocados a registrarse, dice aquí el documento, músicos, intérpretes, compositores, vocalistas, bailarines, coreógrafos, fabricantes de instrumentos, integrantes de agrupaciones, portadores patrimoniales, investigadores de música, cantos, ritmos, bailes, etcétera, etcétera. El proceso de registro será presencial, con base al sistema patria, que ya tiene un mapa y una base de datos general, quiere decir que la gran misión Viva Venezuela, después de esta jornada de inscripción, censo y registro, va a tener su propia data de aquí en adelante para todo el trabajo de apoyo, de respaldo y de estímulo de nuestra cultura. Es lo primero, ¿verdad? Comentario. Continuamos. Igualmente, el equipo promotor estará entonces encargado en las próximas semanas en base a consulta, debate y acción al sistema SEDA, ¿seda o seda? En este caso es SEDA para sedarlos. Y SEDA también. El equipo promotor nacional, con ese espíritu de amplitud integrador, se encargará en el transcurso de estas semanas de conformar 24 equipos promotores en los 23 estados más en Caracas y en los 335 municipios del país. Para ir estableciendo una estructura de coordinación, de integración, de articulación propia, que nunca ha existido. ¿Ah? Propia, propia, propia. ¿Ah? En tercer lugar, nosotros tenemos que avanzar, Ernesto, me asustó por aquí, ¿vale? ¿Ah? Me están traiendo una sopita. ¿Ah? Una sopita tradicional de pollo, con su permiso, ¿puedo? Está caliente, ya va, ya va, ya va. Está buena, esta sopita reconforta, a ver, para aguantar, para aguantar hasta que podamos, podamos darle, pues. Fíjense, es muy importante, ¿eh? Atención, oído, que todos estos planes y todas estas misiones que voy a nombrar deben integrarse de manera inmediata al esfuerzo centralizado, unificador y articulador de la gran misión Viva Venezuela, con toda su experiencia, con todo su patrimonio, con toda su capacidad, comenzar niveles de integración profundo para tener una gran misión poderosa que pueda integrarlos a todos. quienes deben integrarse, en primer lugar, la misión Cultura Corazón Adentro, a integrarse. El Sistema Nacional de Culturas Populares, el Movimiento Corazón Llanero, Cristóbal Jiménez, máximo exponente del Movimiento Corazón Llanero, aquí está, vamos a dar un aplauso, vale, a Cristóbal. Leyenda viviente del Canto del Llano, ¿Ah? Unearte, Universidad Nacional Experimental, de inmediato. ¿Ah? Ignacio, ¿Ah? Ponle una sillita aquí a Ignacio, ¿vale? Él es del equipo Promotoro, ustedes lo expulsaron ya. ¿No lo han expulsado? Bueno, vente para acá, Ignacio. Todo Unearte, toda esa estructura, si Unearte tiene que ser rectora de este proceso, ¿Ah? El Movimiento de Teatro César Rengifo, de niños, niñas y jóvenes, Pedro Lander. Integración es integración, no que la gran misión va por allá, yo voy por acá, integración, unificación, articulación, bien hecha, a profundidad, ¿verdad? El Movimiento Colmenitas Bolivarianas, las colmenitas, los Semilleros Alí Primera, la Red Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, la Red de Constructores de Sonido, la Lutería, la Lutería, el Centro Nacional del Disco Repotenciado, porque hay que poner un estudio de grabación en cada municipio, en cada municipio, en cada casa, en cada casa que vayamos abriendo, de la gran misión Viva Venezuela, ahí tiene que estar un estudio de grabación del mayor nivel. El Instituto de Artes Escénicas y Musicales, la Casa del Artista, la Compañía Nacional de Danza, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Centro de la Diversidad Cultural, y todos los movimientos regionales y locales vinculados a las artes escénicas y musicales, todos a integrarnos, a unirnos, a articularnos. En este vértice también vamos a activar una acción muy bonita, porque fíjense, en cada vértice fuimos evaluando diversas acciones, iniciativas. Estas son las iniciativas de arranque. Hay muchas otras que están planificadas, pero que se irán evaluando y preparando para activarlas en marzo, en abril, en mayo, más adelante, pues. Tú no puedes lanzar todos los caballos, lanzas adelante una vanguardia. Estas son las primeras acciones de vanguardia. Pero esta es muy bonita, ¿ves? Y surgió de la conversa, Ernesto, ¿te acuerdas? Que se trata de, junto a los consejos comunales, impulsar los llamados cumpleaños ¡Viva Venezuela! Los cumpleaños comunitarios. Ernesto, ¿quién pudiera explicarnos esta experiencia de los cumpleaños comunitarios? Para celebrar el cumpleaños a nuestros niños y niñas. ¡Presidente! ¡Ah, Karen! ¡Karen Millán! ¡Presidente! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Junto con los cultores, artistas, creadores y los animadores socioculturales de la Misión Cultura y los voceros y voceras en cultura, recibimos con tremenda alegría este esfuerzo que usted hace por nuestros niños y niñas en las comunidades. Esta acción es llevar la gran Misión Viva Venezuela al espacio cotidiano de nuestros niños y niñas, que son las comunidades donde se encuentran nuestras bases de misiones, nuestras canchas, nuestros espacios comunales. Ya ustedes tienen una experiencia, Karen. Sí, desde Misión Cultura hemos venido desarrollando. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido así. Cuéntamelo. Entretegiéndonos con los voceros y voceras en cultura, hemos organizado el cumpleaños de todos los niños de esa comunidad durante ese mes. con apoyo de los elementos básicos para desarrollar ese encuentro, que es un encuentro comunitario, un encuentro de la solidaridad. Pero, ¿cómo le celebran el cumpleaños a los niños en la comunidad? Bueno, lo celebramos con nuestros ritmos, músicas y tradiciones. Y con nuestros cantos. Y con nuestros cantos y con nuestros... Y su torta, y su canto, y su cumpleaños, y el colorido. Con conserva de coco, con catalinas, con tortas, con chicha, con nuestros sabores, nuestros colores, y con nuestros ritmos. empezar por los niños, por las niñas, en el territorio, en los consejos comunales. Atención, consejos comunales, vamos a celebrarle los cumpleaños a los niños y a las niñas con nuestra cultura. Mire, y hablando de niños y niñas, ponle música, ¿vale? para que bailen. Ajá, dale al tambor, pues, que ellos bailen al tambor. Curriquitas. Ajá, ¿dónde está el tambor? Ajá. 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 Un aplauso a todos los niños, Ale. Gracias, gracias, gracias. Bueno, fíjate. Y en quinto lugar, en el primer vértice, está la celebración el 4 de abril de la Fiesta Nacional del Cuatro. ¿Qué me dice, Ernesto? Bueno, presidente, vamos a decirle a Iván Pérez Rossi, que es muy amigo de Che Hurtado, quien ha sido el patrocinador fundamental de la Fiesta del Cuatro y la reivindicación de este instrumento musical característico de la venezolanidad, que nos cuente al respecto. Adelante, Iván. Bien, señor presidente, yo me siento sumamente contento y halagado de estar aquí formando parte, pues, de este grupo promotor de esta gran misión Viva Venezuela. Me siento contento porque yo creo que por fin se está tomando la cultura con seriedad y espero que lo que vaya a pasar de ahora en adelante sea una cuestión de soberanía patria y que definitivamente nuestros valores y nuestros cultores y nuestra tradición tengan el sitio que se merecen. Lo de Cheo con la siembra del cuatro, yo siempre he dicho que Che Hurtado es una persona que ha sido desestimada y la labor que ha hecho Cheo es una cuestión extraordinaria y lo digo que pareciera que fuera de esos héroes civiles que no se toman en cuenta lo que ha hecho Cheo con el cuatro, porque ha sembrado cuatro por todo el país y han salido figuras extraordinarias de ese instrumento que están prácticamente a la vista de todos, pues, los grandes solistas de cuatro que hay ahorita. Pero esa labor continua va a estar cumpliendo ahorita 20 años Cheo con su fundación de la siembra del cuatro y que debería tomarse en cuenta y debería tener un aporte fijo para no estar que, oye, vale, conseguimos una cita con el otro, una cita para ver si consigo fondo para celebrar. No, debería ponerse fondo para esa cuestión, para consolidar bien ese movimiento, porque es un movimiento reconocido ya prácticamente a nivel mundial. Es correcto. Y yo creo que lo que ha hecho Cheo es una labor extraordinaria y yo me siento contento que se haga eso y además que es mi amigo ella de Ciudad Bolívar. El 4 de abril, el 11, fiesta nacional del 4 y reconocimiento a los valores de Cheo y de todo su legado en la juventud. La idea, presidente, disculpe que lo interrumpa, presidente. Interrúmpame. La idea justamente es que ese día, 4 de abril, todos los años, en todos los estados de Venezuela y en todos los espacios de Venezuela, retumbe el 4. Para que ese instrumento nacional se expanda y que se siembre el 4 como Cheo lo ha impulsado. Justamente estamos invitando a que todos estos movimientos se incorporen a la gran misión viva de Venezuela desde todos los espacios públicos, privados, particulares. La asamblea nacional, aquí está el presidente de la Comisión de Cultura, ya usted lo mencionó, nuestro hermano Cristóbal Jiménez, tienen allí una iniciativa respecto del 4, ¿cierto? Cuéntanos, me perdona, presidente, que lo coloque, pero díganos, Cristóbal, sobre el 4. Señor presidente, bueno, tenemos la propuesta para una declaratoria del día 4 de abril y el proponente está aquí, con la genética, con el ADN del cantor de la Revolución, el diputado Alí Alejandro I, es uno de los proponentes de este día, el diputado Carlos Sierra y la diputada Yuri Jiménez de Anzuategui, de la Comisión de Cultura. Entonces tenemos en agenda ese día un acuerdo y pedir la declaratoria del día 4 de diciembre, de abril, 4 de abril, día nacional del 4, el instrumento nacional, que es el 4 de abril. El 4 de abril, del mes 4, del 4 de 4, nos vemos a las 4. De 2024. Del 2024, excelente. Bueno, ahora vamos al vértice número 2. Presidente, además tenemos, pero lo hablaríamos más tarde, toda una agenda de leyes para la cultura. Ajá, entonces el vértice número 2 tiene una iniciativa de arranque fundamental, que amerita una inversión también importante, y va a estar articulada al censo, que es la activación del Fondo de Desarrollo Cultural y Financiamiento a los Proyectos Culturales a nivel local, municipal y regional, para ir a financiar y apoyar económicamente de manera progresiva todos los proyectos. En segundo lugar, hay un proyecto que me ha propuesto Ernesto y el equipo, que es el proyecto del café cultural. ¿De qué se trata, Ernesto? Bueno, presidente, es una iniciativa que busca el apoyo a una red de cafés culturales, autogestionados en todo el territorio nacional, que active las economías culturales y permita la circulación de los artistas y cultores por estos establecimientos. Es una experiencia que además ha tenido lugar en otros países. En la práctica, aquí en Venezuela, hay experiencias exitosas que son modelos y que la idea es extenderlas. Creo que en el Huaguancó de Colores, allí en San Agustín, tienen una experticia que ellos están en disposición de compartir con el resto del país para sembrar de Huaguancó de Colores toda Venezuela. ¿Cómo es esa experiencia de Huaguancó de Colores? Yo nunca he ido. Eso queda en Marín, ¿no? En la parte baja de Marín. Ciertamente, quiero en este momento enviar un mensaje a todos los tamboreros. Venezuela es un país, una nación que forma parte de la cuenca caribeña. Entonces, nuestros tambores, nuestra musicalidad afro-caribe, también tendrá una presencia, por supuesto, en la Gran Misión Viva Venezuela. Ahí están los músicos, los salseros, están allí presentes también. ¡Date la mano a los salseros, una bulla! Y precisamente, precisamente San Agustín, con la experiencia... Háblame de esa experiencia, el Huaguancó de Colores. El Huaguancó de Colores es una propuesta, es una acción... ¿Eso es un bar o un café? No, primero es el barrio, ¿no? Es un patio. El barrio. El barrio es el Huaguancó de Colores, el barrio que se expresa a través de la organización, de la muralización y de tener espacios donde la música pueda ser parte de ese proceso de formación en las escuelas, ese proceso de formación a través del Teatro Alameda, ese proceso de formación a través de los consejos comunales. Es decir, el Huaguancó de Colores es un contenido donde la música, la danza y la cultura en general es el elemento fundamental. El Huaguancó de Colores también tiene una dimensión de turismo. Hemos recibido cerca de 4 mil turistas en lo que va del proceso de desarrollo de Huaguancó de Colores, turistas que vienen de Rusia, turistas que vienen de Polacos, y también de turismo nacional. De tal manera que San Agustín propone, y es una propuesta concreta, en pleno desarrollo, que puede multiplicarse en los otros espacios comunitarios, inclusive engranando con lo que son las políticas de las casas de la cultura. Esa es una propuesta que viene de San Agustín, una propuesta exitosa en pleno desarrollo, y también nosotros, como estaba diciendo, colocamos también la música afro-caribe, presidente, porque la música afro-caribe forma parte también de esa identidad que nos caracteriza. Llámalo salsa, llámalo son, pero formamos parte de esa cuenca caribeña. Unido al tambor, estamos totalmente seguros que esta gran misión viva de Venezuela va a darle respuesta a todas esas inquietudes en estos espacios comunitarios. Bueno, y una tercera iniciativa, Ernesto Villegas, Talento Vivo, en hoteles y centros comerciales, ¿cómo es la cosa? Correcto, presidente. La idea allí es que haya una resolución de los ministerios concernidos, Ministerio de Turismo, Ministerio de Comercio Nacional y Cultura, y se establezca la obligación de incorporar en los centros comerciales y hoteles cinco estrellas y cuatro estrellas de Venezuela, la participación de artistas, de los ritmos, cantos, bailes y música de tradición venezolana en todos sus espacios. Ah, lo que yo no entendí, concernido, ¿qué significa concernido? O sea, que tienen relación con la materia. Ah, vamos a dar la palabra al concernido. Saludos, señor presidente. Muchísimas gracias. Bueno, primero queríamos expresar el nombre de las personas que hacen música tradicional, que nos nutrimos de estos cultores que están aquí presentes y de todos los cultores que están en los pueblos. Felicitarlo y también agradecerle por habernos tomado en cuenta, por haber tomado en cuenta a los cultores y a la música tradicional venezolana. Es muy importante lo que comenta el compañero, porque, por ejemplo, en cada pueblo existe, en las comunidades y en cada pueblo existe algo que mostrar. Y hay muchas expresiones aquí. Por ejemplo, uno va a Caucagua y consigue cómo hacen el cacao. Y en ese sitio también, en vez de ir a los hoteles, también pudiéramos ir a los sitios donde se organiza el pueblo para que ofrezca, para que los músicos se expresen en su propia localidad. En el callao, el yinyavie, aprender la gastronomía y mostrar la música al callao, que es tan interesante. También ofrecer al turismo directamente, que vaya directamente a los pueblos a conocer la cultura de los pueblos. Esto es muy importante porque, más allá de que hayan centros comerciales y hoteles cinco estrellas, hay muchas comunidades que se están organizando con pequeños locales, taguaritas, cafés, que también necesitan ese apoyo y esa expresión de su propia cultura. Excelente. Muy bien. Estoy de acuerdo. Y para eso es que está el Poder Comunal. La experiencia de San Agustín es muy bonita. Yo la conozco, aunque no he estado presente físicamente. Estuve en la experiencia de la finca de Marín, cuando nació el Grupo Madera, por allá en los años 78, 79, 80, pero la experiencia de ahora es muy bonita. Y precisamente, mira, la potencialidad turística, cultural que tienen las comunidades hoy, se pierde de vista. Así que estoy de acuerdo, incorporar al compañero Alí Padrón, que ya tiene, mira, precisado, trabajado más de 200 lugares del país donde se puede practicar el turismo con presentación de nuestra cultura a lo largo y ancho del territorio. Muy buena idea, pues. Aprobada. Vamos a hacerla. Aprobada. Tercer vértice. El tercer vértice tiene una cantidad de cosas interesantes. Tiene siete acciones. Vamos a tratar de puntualizarlas. Educación para las culturas de Venezuela. Fórmate en cultura. Primera acción. Activada. Viva Venezuela va a la escuela. Conversatorios, presentaciones, clases magistrales, talleres, proyecciones, conformación de grupos estables en todos los planteles de Venezuela y nos proponemos una meta que yo creo que es corta, es pequeña, pero así la superamos mejor. Al mes de agosto, cuando estén terminando las clases y vayamos a vacaciones, debemos tener seis mil escuelas del país visitadas con conformación de grupos estables de manera permanente. ¿Qué dice Yelitsi? Bueno, presidente, de verdad felicitar esta iniciativa que es hermosa. Yo veía cada una de las expresiones culturales y yo decía definitivamente aquí hay una explosión cultural. Y la escuela, que es el epicentro del desarrollo social y territorial, viene a jugar un papel sumamente importante. Yo incorporaría o propongo a la comisión incorporar todos los profesores y las maestras y maestros de culturas que están en las instituciones educativas, que formen parte, porque bueno, ahí están las brigadas, como usted bien lo dijo, pues, del teatro César Regifo, está también Juana Ramírez, la avanzadora. Hay mucho, mucho talento en las escuelas. Y bueno, nos ponemos a la orden, precisamente, de esta hermosa misión que hoy, pues, usted tiene como buen creador, como buen presidente comprometido con lo que somos, con nuestra identidad, ha lanzado, pues, esta hermosa misión que nos incorporamos como soldadas y soldados de esta patria para apoyar, para reforzar, porque hay unas experiencias muy hermosas. Inclusive lo hablábamos esta mañana, presidente, con Ernesto, decíamos, ¿cuántos cultores hoy podemos nosotros graduar por sus saberes? Muchísimo. Hemos venido haciendo ese trabajo, pero hay que intensificarlo al calor y allá barrio adentro para que cada uno de ellos sea certificado. Y eso, pues, lo vamos a trabajar. Además, se ha creado también una especialidad en arte con mención en patrimonio cultural. Es decir, que avanzamos. No te me adelante, no te me atrase, pero tampoco te me adelante. Bueno, muchas gracias. Mira, Ernesto, hay que incorporar, compañero, ya te doy la palabra, hay que incorporar, está pidiendo la palabra, Lisbeth, ya va. Pero toma nota porque hay que incorporar a los jefes y jefas de zonas educativas, a todos los equipos estadales. El jefe de zona tiene que incorporarse porque él tiene el cuadro clarito de escuelas y liceos para que esté en la planificación. ¿Qué me dice Lisbeth? Saludos, presidenta, y saludos todos, amigos y amigas de nuestras tradiciones venezolanas. Fíjense, es muy importante el tema de la formación regular, como lo dice bien nuestra ministra, en todo lo que corresponde a ese sistema educativo que viene desde educación inicial hasta que llega a la universidad. Pero no solamente con el proceso de los maestros y maestras y de la comunidad que existe ya allí. Creo que es importantísimo que nosotros incorporemos nuestros maestros y maestras de tradición. La visita a nuestros planteles educativos de cada uno de esos maestros que hacen la tradición desde el pueblo. Porque una cosa es la que nosotros hacemos como proyección artística de nuestras tradiciones y de nuestras expresiones tradicionales venezolanas, y otra es la que hacemos realmente desde el saber autóctono, desde el saber de raíz. Entonces es importante que nosotros podamos inyectar esa sensibilidad, ese proceso espiritual a un proceso de formación que en sí está ya viéndose en todos los programas desde la educación en sí, o sea, desde la escuela como tal. Entonces aquí invitamos a todos los maestros de tradición, a todos nuestros cultores. Yo aprendí con Clotilde Billis, por ejemplo, a bailar el calixo. Es importante que, aparte de lo que yo estoy haciendo en la escuela directamente, pero yo estoy conociendo lo que está pasando realmente en el pueblo. Y allí, entonces invitamos a todas las maestras y maestros de las escuelas, de toda la comunidad representante incluso, para que podamos darle un realce real a nuestra identidad desde lo que somos como venezolanos. Es tan importante y ha sido tan hermoso lo que hemos vivido durante esta semana con el lanzamiento, y ahí vuelvo una vez más, agradecemos la iniciativa y además el apoyo. Aquí tenemos todos los potenciales artísticos, aquí tenemos todos los potenciales, pero además en cada uno de los espacios, como usted dice, Presidente, tenemos cada rincón, cada espacio, cada municipalización que hace en sí la devoción, y esa devoción es la que tenemos que unir hacia el proceso de formación. Oye, Vale. ¿De dónde saliste tú, Vale? Yo soy bailadora, yo soy bailadora y aprendí con mis maestros cultores. Lisbeth está clara. Ahora, yo lo resumo en lo siguiente. Unir el guateque con la academia, y la academia con el guateque, ¿verdad? Unir las dos cosas, perfectamente, porque esos maestros y maestras que hacen la tradición, que hacen la cultura popular profunda, deben ir a la escuela a enseñar. Y la escuela, el liceo debe estar preparado para aprender, y también para aportar sus enseñanzas. Si se dan cuenta, es una comunicación horizontal, profunda, de interculturalidad, lo que va a salir de ahí es una bomba atómica, la bomba atómica de la cultura venezolana. Ajá, en segundo lugar, la red de escuelas Viva Venezuela, la articulación de todas las escuelas de música, cantos, ritmo y baile de la tradición venezolana, con la gran misión Viva Venezuela, en la misma orientación de la formación, la formación, y fortalecer las escuelas. Ignacio, ¿qué te parece esto? Me parece maravilloso esa idea de la combinación del guateque con la academia, porque siempre ha sido, de hecho siempre ha sido así. El músico popular se ha alimentado del músico de tradición escrita, y el músico de tradición escrita se ha alimentado de la música popular en todos los años, durante todos los siglos. Lo que ha existido es una élite que ha intentado clasificar y hacer juicio de valor con respecto a qué es más bella arte que otra cosa. ¿Qué es cultura o qué no es cultura? Exactamente. Correcto. Ahora también tiene que ver con ustedes la tercera línea de acción, en el vértice 3, la investigación, el fortalecimiento de los espacios para la investigación sobre músicas, cantos, ritmos, bailes de la tradición venezolana en un earte. O sea, que ustedes tengan la rectoría del apoyo físico, material, logístico, humano, espiritual de todo el proceso de investigación. En cuarto lugar, los centros especializados, transformación de las compañías nacionales de música, danza y teatro en centros nacionales de cada una de dichas áreas. Estos centros deberán emprender la investigación y publicación de monografías, partituras, cancioneros, biografías y manuales concernientes a las músicas, cantos, ritmos y bailes de la tradición venezolana. Presidente, eso es muy importante, es una deuda que tenemos porque los centros nacionales preservan la memoria, investigan, generan conocimiento, dan voz a los investigadores de áreas específicas del quehacer cultural. Si nos mantenemos con las compañías podemos seguir organizando eventos y tras eventos, tras eventos, pero perdemos la gran oportunidad de ponernos en sintonía con la necesidad de llevar a la posteridad las raíces venezolanas y la incidencia del proceso que mencionaba Ignacio. El diálogo cultural que hay entre lo que va surgiendo y de lo que venimos, porque ninguna expresión cultural se mantiene absoluta y totalmente genuina. El cuatro es una expresión también de la guitarra española y del laúd árabe, ¿no? Que lo digan los bandolinistas que están aquí. Entonces, ese diálogo cultural tiene que ser documentado, nuestros investigadores tienen que tener espacio, no es los cultores, para decirlo en dos palabras, no son solamente para montarse en una tarima, son gente que piensa, que investiga, que siembra conocimiento y siembra identidad. En quinto, sexto y séptimo lugar, tres iniciativas que buscan el mismo objetivo. Primero, el tubazo Metubio, Yelitze, la creación del bachillerato en patrimonio cultural a partir del próximo año escolar, la acreditación de saberes, reconocimiento académico de saberes vinculado a músicas, cantos, ritmos y bailes de la tradición venezolana, Metubio, Yelitze también. Y en séptimo lugar, no Metubio, el programa INSES Cultural, apertura de curso de formación técnica profesional para ocupaciones productivas, vinculado a la música, cantos, bailes, ritmos de la tradición, construcción colectiva de contenidos curriculares para el INSEE y la gran misión Viva Venezuela. Solo me quedaría decir, cúmplase, rápido y bien. Vértice. Vamos al cinco, ¿no, Ernesto? Cuarto, porque yo me salté uno. ¿Será por la tubía que me echaron? Ah, no, aquí está. Más infraestructuras para la cultura. Rec de casas, viva Venezuela. En primer lugar, en el censo tenemos que levantar el mapa nacional de infraestructuras culturales mediante la apertura de ese censo a nivel local, nacional, municipal y regional. Ya yo recibí muchas ofertas, propuestas, conversaciones muy interesantes, muy interesantes, porque yo invité a todos los gobernadores, a 100 alcaldes de las ciudades más pobladas del país, e inmediatamente tomaron nota y me dijeron, podemos recuperar rápidamente la casa de la cultura del pueblo tal, la casa de la cultura del pueblo tal, y efectivamente hay una infraestructura muchas veces abandonada por la indolencia que tenemos que ir a recuperársela y entregársela en las manos de quien tiene el poder de la cultura, en el mano de los cultores y las cultoras. Tiene que estar toda la infraestructura. Segundo lugar, la creación y activación de las brigadas comunitarias militares bricomiles para la cultura, para la activación de 1.136 casas de la gran misión viva Venezuela para el mes de agosto de este año 2024. De aquí al mes de agosto, 1.136 casas de la gran misión. Es una meta grande, exigente, pero eso nos obliga, si uno se mete el esfuerzo, si uno se pone una meta en el marco de lo posible, pero fuerte, alta, grande, eso te autoexige, eso te obliga a avanzar mucho más allá de decir vamos a instalar 100 casas de la cultura, está bien, 100, está bien, muy bien, aplausos para quien lo propone, pero hay que pensar en grande, actuar en grande, y estamos en posibilidad de hacerlo y lo vamos a hacer 1.136 casas activas de aquí a agosto 2024. ¡Cúmplase! Mira, este jugo también es de la tradición, jugo de guanábana, bueno para todo, mira, es bueno para todo, ¿verdad Silita? Antioxidante, mira, antioxidante, anticancerígeno, para la digestión, oxígeno en el cerebro, con la guanábana todo es posible, ve. Y sabroso además, saludable y sabroso. Tercer lugar, nuevas infraestructuras. Nosotros acabamos de construir una concha acústica nueva, que va a ser una concha acústica modelo. Ya estamos echando las cuentas de los recursos, porque es un proyecto, una idea que tengo de hace tiempo, de entregarle a todo el pueblo, entregarle a los consejos comunales, a los movimientos culturales, conchas acústicas, modélicas, que sirvan como sitios de ensayo, de encuentro popular, de presentación, de conciertos, y esa concha acústica nueva la vamos a inaugurar este jueves, en el Parque Simón Bolívar, ahí en La Carlota. Y además, hemos restaurado completamente, mira, la hemos restaurado con la arquitectura original, la Escuela Superior de Música José Ángel Lama. Y se la voy a entregar a la gran misión Viva Venezuela, como una de las sedes principales. Ahí van a tener ustedes, mira, eso quedó fuera de lo normal, Pérez Rossi, fuera de lo normal. Benito, ha sido recuperada con la arquitectura original. Nos tardamos, ¿cuánto más? ¿Que es un año? Porque, seis meses, porque eso me llegó por el uno por diez. Un agente del 23 de enero de La Cañada hizo el reporte, yo mandé a un equipo de inspectores presidenciales, cuando me mandaron las imágenes y las fotos, bueno, eso era para llorar, eso era para llorar, pues. Eso estaba en ruina, ruina, ¿ustedes saben lo que es una ruina? Eso era una ruina. Y empezamos, mira, buscamos los arquitectos, los ingenieros, hay gente valiosísima en patrimonio cultural en Venezuela, gente bellísima que le han ofertado buenos sueldos para que se vayan del país y no se han ido del país, se han quedado aquí y están recuperando el patrimonio cultural de Venezuela, nuestro patrimonio. Así que, la Escuela Superior de Músicos José Ángel Lamo, para la gran misión Viva Venezuela. Y también la construcción ya aprobada y equipamiento de un nuevo auditorio escuela en la casa, en la casona cultural Aquiles Nassau, antigua casona presidencial. En cuarto lugar, en el vértice 4, una propuesta que ustedes hicieron, me pareció bien buena, ya se viabilizó, ahora lo que hay que accionarla, que es la cultura va al parque, activación de los espacios abiertos en parques nacionales, estadales, municipales, comunales y parroquiales, para la presentación de toda la capacidad de música, cantos, ritmos y bailes de la tradición venezolana. ¿Qué noticias tiene sobre esta acción? Ya, señor presidente, he hablado con el ministro Josué Lorca, de ecosocialismo, y él dice, los parques son de los cultores, son de ustedes, así que a tomar esos espacios para llevar nuestros cantos a donde está la gente. No, ministro, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Este, y sobre todo porque también podríamos hacer como una retroalimentación, el cultor va, también se gana su churupo, invierte dinero también en la comunidad, y así se va circulando, circula la cultura en todos los espacios, la economía cultural, que ese es otro punto muy importante, porque también hay que generar trabajo para los músicos, y ese es un espacio que se puede aprovechar, pues, cómo no, por los cultores y todo eso. Ha aprobado, vámonos para el vértice número 5, culturas de Venezuela para todo el mundo, culturas sin frontera, primera acción, plan embajadores culturales, y embajadoras también, porque no pueden excluir las mujeres, activación de giras internacionales, de agrupaciones y artistas, de las músicas, cantos, ritmos y bailes tradicionales venezolanos. Meta del año 2024, realizar por lo menos 100 giras internacionales con todos los movimientos y cultores del país, a países amigos y hermanos. Ya eso lo explicábamos en el Teresa Carreño, el impacto que eso tiene en el mundo es muy grande, así que vayan preparándose, qué van a mostrar, cómo lo van a mostrar, para poder conectar con otras culturas, con otros idiomas, con otros ámbitos. En segundo lugar, aquí está la convocatoria al primer festival internacional de músicas, cantos, bailes tradicionales de la gran misión Viva Venezuela, que va a ser el FES Viva FEN 2024, primer festival internacional. Ahí tomamos la experiencia maravillosa del festival, se llama la Feria Internacional del Libro, que ya lleva casi 18 capítulos, 19, extraordinaria, va para 20, de la Feria Internacional del Turismo, que ha tenido tan buen impacto en la cultura, en el libro, y ha tenido tan buen impacto en el turismo. Ahora arrancamos con festival mundial, internacional, este va a ser el primero, pero ese festival se va por todas las regiones. El primer festival va a ser en la región capital. Arranca el 10 de mayo, viernes 10 de mayo, en honor a José Leonardo Chirino, y a nuestra cultura profunda. Viernes 10 de mayo, hasta el domingo 19 de mayo, en la región capital, Caracas, La Guaira Miranda, ponese las pilas, pues, que arranca el primer festival internacional. Y luego iría, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, iría por regiones. Iría a la región central, Aragua, Carabobo y Aracuy, en junio, a la región occidental, Falcón, Lara, Zulia, en julio, a la región oriental, Anzuategui, Monaga, Sucre, en agosto, Anzuategui, Monaga, Sucre, y dejaste por fuera Nueva Esparta. Nueva Esparta. Correcto. A la región guayana, Amazonas, Bolívar del Tamacuro, en septiembre, a la región de los Llanos, Apure, Barinas, Portuguesa, Cogedes y Guarico. Correcto. El llano. Estoy bien. Iría en octubre y en el mes de noviembre, para celebrar mi cumpleaños, iría a los Andes, Mérida, Táchira y Trujillo, a recorrer el país completo, completo. En tercer lugar, en el vértice 5, políticas de promoción de repertorio de la tradición venezolana para su adopción por parte de bandas, shows, orquestas y otras plataformas de difusión musical. En cuarto lugar, creación del Sistema Nacional de Orquestas Típicas, que aglupe a las orquestas ya existentes y forme, por lo menos, una en cada municipio de los 335 municipios del país. En quinto lugar, creación de los elencos estables de la danza tradicional en todos los estados y municipios del país, y multiplicando lo que se llama la masa, la fuerza, la estructura organizada. En sexto lugar, en el vértice 5, publicación y programación del calendario festivo venezolano con apego a los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Vértice 6, sistema de reconocimientos y seguridad social, aplausos y vida digna. La premiación de saberes, la articulación de sistemas de reconocimientos y, como anuncié, la activación inmediata del Fondo de Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural y la reforma de la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora para buscar un sistema de protección adaptado a la realidad venezolana. Y el establecimiento de una política de base para garantizar apoyo social, acompañamiento social, ayudas técnicas, servicios de salud, medicamentos y un sistema que funcione directamente para cultores y cultoras de Venezuela. Vértice 7, más patrimonio cultural, raíces firmes y en crecimiento. La ampliación y salvaguarda del patrimonio cultural musical y dancístico vinculados a música, cantos, ritmos y bailes de la tradición venezolana. 1. Evaluación y relanzamiento de los planes de salvaguardia de las manifestaciones culturales consagradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Cuidar que esos patrimonios se mantengan. Benito. Benito tiene la palabra. Benito, bienvenido. Saludos, presidente. En primer término, le agradezco al ministro incorporarme a esta tarea. Le escuchaba al comienzo del programa, usted citaba a Simón Rodríguez, citaba a usted, alguien que fue hermano mío también, el negro Jesús Rivero, y usted citaba en ese momento a estos hombres y citaba a José Martí. Y escuchándole me vino a la memoria una frase de Martí, porque usted nos lo indicaba al comenzar el programa para decirnos que a veces no hay que discutir tanto, sino hay que ir a la realidad de los hechos. Hay una frase de Martí muy conocida, la mejor manera de decir es hacer. Es hacer. Yo creo que es el gran desafío que tenemos nosotros ahora. Es el gran desafío porque esto será posible solo con la participación, como lo han dicho varios de los compañeros, de las comunidades. Hace poco el diputado Cristóbal Jiménez me envió una carta, se la contesté el mismo día, donde me solicitaba que le explicara de qué manera están relacionados los patrimonios culturales inmateriales que han ingresado a UNESCO con las siete líneas estratégicas. Mi mayor asombro, no asombro, sino me entusiasmó descubrir que todos los elementos que han sido declarados patrimonios culturales inmateriales de la humanidad, curiosamente están vinculados con las siete líneas estratégicas que usted ha trazado y que nos invita a debatir. Las siete T, las siete transformaciones. Claro, las siete T. Le voy a citar un solo ejemplo. Luego Cristóbal me dijo, no, tienes que venir para una reunión y explicarnos más ampliamente eso. Aquí tenemos a los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua. Muchos pensarán, y le pongo este único ejemplo, no me voy a referir a todos los elementos que han sido declarados, pero muchos pensarán que UNESCO decidió darles ese significativo aliento, la Organización de las Naciones Unidas, por la manera como tocan, por la manera como bailan, o por la manera como cantan cuando dicen la calle está caliente, ¿no? La calle está durísima. La UNESCO lo que evaluó como lo más destacado de esta agrupación de Caucagua es como un modelo cultural tiene las características de una lucha de un pueblo contra el neocolonialismo. Eso es lo que se valora en ese pueblo que está allí. Los bandos y parrandas de los santos inocentes de Caucagua no es el tema de la música, el canto y el baile. Es lo que está detrás, lo que está en lo profundo, lo que está en eso que llamamos la catatumba. Yo llamo el país profundo, porque me he ido por todo el territorio aprendiendo de ellos. Si nosotros tenemos conciencia de que está verdaderamente representado este equipo allí, yo creo que vamos a ir con éxito en toda esta gran tarea. Porque ¿de qué se trata? Usted lo que ha lanzado al país y al mundo, presidente, es una propuesta de obra de pueblo. Y es lo que nosotros podemos hacer. Porque gente amiga que conozco desde hace tanto tiempo, como puede ser Iván Pérez Rossi, como puede ser Pacheco, se han nutrido de ese pueblo, vienen de allí. Sus canciones obedecen a ese pueblo. No hay nada que esté en los repertorios de la música, del canto y de los baile que no provenga del pueblo. Si tenemos conciencia de que es allí, en ese pueblo creador, en ese pueblo que se organiza, allí en Caucagua, saben en las 45 calles cuál es la tarea que tiene que llevar adelante cada uno de los miembros de esa comunidad organizados en consejos comunitarios y en núcleos de iniciación de saberes. Y ese es el ejemplo que asombró a la UNESCO. Y la UNESCO lo propuso como un ejemplo que se puede aplicar a toda América Latina y el Caribe y que además, ese ejemplo, no sólo es un ejemplo de la lucha contra el colonialismo, sino un extraordinario ejemplo de cómo las raíces de los descendientes de africanos quedaron allí desde hace siglos. Es lo que le puedo decir. Quedaron allí con nosotros siempre. Benito, gracias. Maravilloso tu comentario. Tiene que ver con el territorio. Pues son manifestaciones del territorio que traen un historial pero que tienen una vinculación con una realidad. La Venezuela nueva con el consejo comunal, con el liderazgo popular. No es cualquier cosa. Y la lucha de un país por descolonizarse. Si un país ha luchado por su independencia, por no ser colonia, por descolonizarse de cualquier forma de dominación, ese país es Venezuela. Somos los libertadores de la América. Ayer con ejércitos y armas. Hoy tiene que ser con nuestros cantos, nuestro ritmo, nuestra poesía, nuestro ejemplo, nuestra dignidad, nuestra rebeldía. Esa es la batalla del día de hoy. Por eso es tan maravillosa la tarea que se ha cumplido. ¿Y por qué no se había hecho antes? ¿Por qué? Es que nadie se lo pregunta. ¿Por qué no se había valorado ese patrimonio para llevarlo a la máxima instancia del mundo? A la UNESCO, ¿verdad? Entonces, además de la primera línea que es cuidar todas las salvaguardas que tenemos, todos los patrimonios que tenemos, todas las manifestaciones reconocidas por la UNESCO, también, aquí en una línea de acción, en segundo lugar, está avanzar en la presentación de la postulación del Tamunangue o Zones de Negro ante la UNESCO para su declaratoria como patrimonio de la humanidad en un futuro inmediato. Tamunangue o Zones de Negro. Bien sabroso el Tamunangue del viernes pasado. Y también, también anunciamos, anunciamos, como una de las acciones que hemos empezado la actividad para elaborar, preparar y presentar el expediente de postulación ante la UNESCO de la arepa venezolana en sus diversas modalidades para que sea decretada patrimonio de la humanidad entera como parte de la acción que estamos impulsando. La arepa. ¿De dónde es la arepa? ¿Dónde nació la arepa? En el de su herida. ¿Dónde se desarrolló la arepa? En el de su herida. No quiero problemas con nadie. No quiero peleas con nadie. Una cosa es que coman arepa y deben comer arepa donde quieran. Y otra cosa es que desconozcan que la arepa es MADEIN 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 Bueno, vamos a estar claros, pues. ¿Cómo es que dice? Cuentas claras conservan amistades. Vértice 8. Ya llegamos al vértice 8. Culturas en comunicación permanente. Hagamos viral lo nuestro. Cultura en comunicación permanente. Dice el documento de acción. La gran misión viva Venezuela asume la batalla por la identidad y la diversidad cultural a la luz de los cambios tecnológicos y culturales operados en el siglo XXI. Tenemos un cambio comunicacional. ¿Verdad? Ahora la cosa no depende de grabar un disco de vinil y de salir con el disco de vinil a venderlo y de que alguien lo escuche en la radio. Una canción de Cristóbal Jiménez. ¿Verdad? Como escuchamos y nos aprendimos entre las pocas canciones del llano que se escuchaban en la radio antes del 4 de febrero del 92. ¿Ah? Quiero para ti una casa bella con el ruido de la mar ¡Dale! ¡Dale! Donde el celaje de tu perra sentinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y sus ojos de candela no dejes chicas que se metan los ladrones donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llamapureño apunte soga poco a poco y trancadito oyendo el arpa del maestro Figueredo quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar donde se cojan con la mano las estrellas donde se duerma con el ruido de la mar ¿Qué hacía? ¿Qué hacía un Cristóbal Jiménez? Paría ya era famoso porque él es famoso de chiquito grababa un disco de vinil cuando tenía el disco entonces empezaba a recorrer radio por radio no tenía plata para pagar payola quien pagaba payola era el que le ponía el disco en el radio pero era tan bonita las canciones que todo el mundo las empezaba a cantar hoy la realidad es otra hoy la realidad es otra hoy el mundo se mueve en las redes sociales mi compadre entonces tenemos que ser los campeones de las redes sociales desde la cultura desde lo local desde el territorio desde el grupo desde el movimiento desde la gran misión primera acción en cada casa viva Venezuela tiene que establecerse un equipo humano dedicado especialmente a la comunicación especializado pidan ayuda en la juventud Génesis ayúdame esta gente Génesis los muchachos se la saben todas de cómo se maneja esto cómo se maneja aquello cómo se hace viral un video cómo se sube aquí cómo se sube allá estas personas deben provenir de la comunidad y de las colectividades artísticas la primera meta es instalar en cada casa viva Venezuela mil ciento treinta y seis talleres comunicacionales para desde el local impulsar la difusión de la cultura segunda línea lanzamiento del programa viva Venezuela digital un poderoso movimiento de activistas en redes sociales para la difusión de la música canto ritmo y bailes de tradición venezolano un movimiento nacional imagínense ustedes si alguien me decía Silvia ahorita que estábamos conversando antes de venir para acá me decía Silvia Silita mande un aplauso a Silita vale mira Silita baila lo que le ponga tambor calipso joropo lo que le ponga pues salsa ya va a bailar porque ahora viene el tambor ahora Silita me decía si alguien puede comunicar son los artistas porque son artistas no todo el mundo es artista ah ustedes como artista mira la parranda allá en Caucagua se hizo viral dígalo ahí esta este último año viral eso copó yo era feliz porque yo estaba ahí mira guau 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 dándole a mi teléfono ahí viendo tiktok tiktokkeando y después me metí en instagram guau 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 y por primera vez aparecía la parranda chico y ese gentío en la calle ah hagamos viral vamos a crear un poderoso movimiento comunicacional desde la cultura a nivel nacional en tercer lugar vuelvo a hablar oriental en tercer lugar dar cumplimiento estricto ministro presidente de Conatel general marques eso es con usted dar cumplimiento estricto al uno por uno establecido en la ley resorte para radios televisoras y medios electrónicos con énfasis en la difusión de nuestra música cumplimiento estricto y se puede verdad y ayuda o no ayuda ayuda que en la radio allá del pueblo suene ra 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 que en la televisora etcétera y en cuarto lugar una política de estímulo a la producción y difusión de micro audiovisuales dedicados a la promoción de nuestras tradiciones Ernesto ¿de qué se trata esta acción? bueno de inundar de contenidos presidente de nuestra danza música bailes y ritmos de tradición venezolana todos los espacios pero para eso hacen falta contenidos y aquí hay bastante talento para producirlos pero miren como sé que el tiempo es corto aquí hay dos mujeres que quieren hablar del equipo promotor nacional sobre este tema Ligia Amaranta Pérez y luego Ana Cecilia Loyo excelente Amaranta adelante un abrazo mi pueblo un abrazo hay dos cositas que me llena el alma pensar que se pueda mencionar aparte de la gratitud por escuchar nuestro clamor nuestro enamoramiento a quienes somos como quisiera que todo ese gentío estuviera aquí y quienes estuviesen presentes como público digamos es todo el tren ministerial son todos nuestros militares son todas las personas que tienen en su responsabilidad bajo su responsabilidad la capacidad de difundir lo que somos y enamorarse como nosotros amamos tanto cuanto somos yo soy de aquí desde el estado mirando de Chacao pero yo amo a todo mi pueblo como quisiera haber conocido la cultura de Guyana esa que estamos debatiendo y combatiendo como nuestra como quisiera conocer su cultura con el alma tanto como conozco mi tamunangue como me enamoré de mis tambores como me enamoré de tantas cosas y esa es nuestra responsabilidad como seguridad de estado ahí es donde tenemos que comprender qué significa seguridad de estado por lo tanto hay una frase que quisiera cultivar acá que es el fanatismo es a la idolatría como el amor es a la lealtad y del fanatismo y la idolatría se engendra el odio el egoísmo la sedición y su base es la mentira por lo tanto fracasa pero del amor y de la fraternidad florece la semilla de la creación libre nos hace libres y permite nuestra verdadera soberanía ante el entenderlo desde el amor quienes somos cuantos somos y no tener miedo y ahí el aspecto comunicacional no tener miedo a pensar que tenemos poca convocatoria porque la convocatoria de las grandes maquinarias quienes han generado desde la industria cultural más poderosa en el mundo quienes han generado esa convocatoria lo han hecho desde cero y nosotras y nosotros también tenemos esa obligación de entender ese esfuerzo de acumularlo para algún día decir mira como se llenó el teatro este Bolívar el estadio con 40 mil personas para escuchar nuestra manifestación capitalizar capitalizar eso capitalizar eso sin el temor a que esa palabra nos pertenezca desde ese desde esa espiritualidad y recuerdo acá entonces a nuestra cantoría que está aquí presente también de la canción necesaria porque porque en esa en esa palabra acompañada de otra estética también persigue esa espiritualidad propongo una idea viene este la el la cosecha del maíz tenemos a un pueblo con comunidades preparadas para una cantidad de cosecha extraordinaria como es la comunidad del maizal imaginémonos nosotras y nosotros un festival del maíz que incorpore una fiesta profunda de identidad de alegría de colorido en donde celebremos nuestra propia cosecha y hagamos nuestros cantos y nuestras manifestaciones protegiendo nuestro acervo nuestra tierra y nuestra riqueza que ese sea un festival está ahí está la tierra dada está la gente haciendo su trabajo y va a ser hermoso va a ser feliz esa es yo creo extraordinaria idea vale amaranta vamos a hacerla listo incorporado el festival del maíz de una vez vamos a darle cuando venga el tiempo de cosecha ahí estarán las guitarras los cuatro los tambores y nuestro baile los tamunangueros los tamunangueros aprobado y ahora viene Ana Cecilia y estará la arepa Ana Cecilia me la como bueno muy buenas noches que compromiso estar aquí y quería eh tomarle la palabra en esto del disco de vinil a Malaya volver a esa sonoridad del disco de vinil la verdad que es maravillosa y yo me crié eh estoy muy agradecida de haber nacido de dos educadores donde yo tuve la oportunidad de tener desde el ministerio de educación una un libro de mitos y leyendas y canciones venezolanas y de ahí eh utilizando términos muy actuales mis influencers Iván Pérez Rossi Francisco Pacheco el mismo Cecilia Todd Lilia Vera Miguel Delgado Esteves mucha gente trabajando en pro de una sonoridad de canciones infantiles maravillosas entonces voy de nuevo al número tres que creo que es la de la educación eh no desestimar todavía el tres más allá de viralizar eh nuestra cultura que también tenemos que atacar a todos los frentes es no desestimar la televisión la radio donde se podrían escuchar todas estas músicas que hacemos porque además nosotros nos nutrimos como dijo el maestro Benito Iradi que además agradezco que me lo hayan sentado al lado que es como una protección divina que todas esas eh culturas que están impregnadas en el ADN la pudimos hacer para nosotros también ser creadores de nuevas músicas hablo como cantautora que aquí hay muchos creadores y otra cosa que quería decir es que aquí no estamos rescatando a nadie las manifestaciones siempre han estado ahí más bien a quien debemos rescatar a los que andamos perdidos y dudando así sea un segundo de que la música venezolana es la más hermosa del mundo así es muy hermoso el concepto de Ana Cecilia y es así pero Ana Cecilia que te puedo decir ahí tenemos un poeta dice él que es poeta y es poeta que nació en el Táchira aunque él es rockero que es Alfred Nazaret Ñañe bueno Alfred Nazaret sencillamente abre las puertas de todas las televisoras y de todas las radios del sistema público y además busquemos que también el sistema privado de televisoras y radio abra sus compuertas a la gran misión viva Venezuela vamos a hacerlo de una vez bueno les agradezco mucho hemos hecho un esfuerzo de síntesis para poder llevar estos ocho vértices y las acciones inmediatas de arranque al conocimiento a la consulta al debate público para que todos ustedes la tengan en su mano ahí está ocho vértices y un conjunto de acciones esto es un proceso en construcción en construcción ahora vamos a lanzarnos con fuerza a su desarrollo y su mejor desarrollo lo vamos a verificar allí en las escuelas en los liceos en la cancha en las comunidades con la gente yo llamo a todo el inmenso poder popular al movimiento popular venezolano al movimiento de cultores y cultoras de Venezuela a abrazar a casarse con la gran misión viva Venezuela para que florezca para que se siembre y para que recoger grandes cosechas del maíz y grandes cosechas de nuestra cultura y para terminar este programa lo que se llama bueno arriba en el cielo vamos a invitar en con maduro más cultura al grupo herencia mujer y tambor vamos a terminar con tambor vamos a ver adelante maduro maduro más vamos a ver ¡Gracias! Más hermoso imposible, ¿verdad? Aquí estábamos, mira, disfrutando, disfrutando de la música, de los tambores. Tenemos, mira, aquí presentes una manifestación hermosísima de niños, niñas, jóvenes, pero para terminar el programa de hoy, el número 34, que lo hemos dedicado casi por entero a la explicación detallada de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. La gran misión del ser nacional, del alma nacional, la gran misión de la espiritualidad y la identidad de nuestro amado país, vamos a terminarlo como tiene que ser, de la mano de las mujeres y sonando el tambor de nuestras abuelas, de nuestros abuelos que llegaron de África y que nos marcaron para siempre. Se trata del grupo Herencia Mujer Tambor, está Mónica Mancera, Mónica, María Leonor Moreno, ajá, Mercedes Villanueva, Mercedes, Gabriela Pino, saludos a Gabriela, Heidi Tobar, Angélica Rodríguez, Amaya Chacón, la más chamita, ¿no? María Andrea Mora y su director, el director, correcto, Manuel Moreno. Y para cerrar este programa, por lo alto, volando, con la fuerza del tambor, Herencia Mujer Tambor, adelante. Ajá, ahora sí, saludo a nuestros amigos cultores, una bulla por la cultura, claro que sí. Acompáñenme con el coro, ya se lo saben. Lolo, es Ave María, Juan Ave María. Aquí esta mujer tambor, está creando conciencia Aquí esta mujer tambor, también está tu grupo herencia La mano de las mujeres, la voy a mandar a adorar La mano de las mujeres, la voy a mandar a adorar Pa' que toquen bien sabrosos cuando yo salga a cantar Lolo eh, Ave María, Juan Ave María Toca, toca, tamborera que se acabe de romper Lolo eh, Ave María, Juan Ave María Mañana por la mañana yo lo mando a componer Lolo eh, Ave María, Juan Ave María ¡Ay, Lolo, eh! ¡Ave María, Juan! ¡Ave María! ¡Ave María, Juan! 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 ¡Avención! 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 VENEZUELA VIVE, VIVA VENEZUELA, GRACIA. BUENAS NOCHES A TODOS, BENDICIONES, GRACIA. MUZIEK